Música Hola Pues si, nos vamos al dentista porque la Casey Tengo un diente malo que me duele Música ¿Qué tal? ¿Qué fue? Pillaré, me pusieron una muela nueva ¿Una muela nueva? Y me pusieron y me ganaron esto Me dijeron que esto le botan Bueno, ya hemos terminado de mover los muebles para los últimos preparativos antes de la cena de Navidad bueno, la cena de Nochebuena y la demostrará un poquito pero le hemos puesto todo ¿Ahora qué le quieres decir tú? La de like y la de tu panita y la de muchos likes A ver, la Ana Casey le gusta una de las mejores series según ella, ¿eh? Me estaba diciendo elante que le gusta la de la reina de Flo ¿Y qué? ¿Qué es esto? ¿Te encanta? Shari, Shari, Jenny Moon Mátenme un saludo Mátenme un saludo y está súper chila no lo tenéis que ver Nos vemos en el próximo video Al final, así nos quedó el salón Lo hemos tenido que ampliar y mover la mesa porque la mesa se abre porque como somos una familia numerosa pues hemos tenido que ampliar un poco el salón y el resto pues lo hemos movido ya después más adelante lo pongo y ahora hemos puesto los foquitos ahí arriba unos en la pared que alumbren el lado de la cena y nos ha gustado y por eso lo hemos dejado hoy Al día siguiente fuimos a comprar las cosas que faltaban a última hora con mi madre Mátenme un saludo Mátenme un saludo Bueno, como veis a lo que hemos tenido que ampliar el salón pues hemos traído el árbol aquí y hemos preparado la zona de la entrada de la casa como un recibimiento navideño y nos ha parecido acogedor y lo hemos dejado hoy Mátenme un saludo La novela les cuenta Que ya viene papá noel Y que le va a dejar los regalos pronto Y que los quiere mucho Y que se suscriban al canal Gracias a todos por ver el video Y espero que os guste Y así nos quedó al final No olviden suscribirse y regalarnos un like Feliz Navidad a todos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!